Ideanoticias informa El director de Cultura nos comenta acerca de las actividades que se estarán llevando a cabo en los próximos días. Esta semana es una semana llena de actividad. Tenemos tres actividades programadas. La del día martes, que fue la presentación del libro del escritor piadense Héctor Sendejas, Memorias del Último Guerrero Nazi, un libro, el quinto libro creo ya de nuestro amigo Héctor. El día jueves tenemos a las 8 de la noche el corte de listón de la muestra de arte gráfico del diseñador gráfico Pedro Guzmán. Es una muestra que estará alrededor de poco más de tres semanas montada aquí en la Escuela de Artes. Es una colección de más de 15 obras que ha titulado Vitrina. La invitación para que nos acompañen al corte de listón es abierta, es para todo público. De igual manera que en los siguientes días estén visitando la Escuela de Artes para apreciar esta magnífica muestra que nos trae Pedro Guzmán. Y el día sábado tenemos la presentación del grupo de baile hawaiano de aquí de la Escuela de Artes de la maestra Cristina Valadez, que es la obra musical Moana, una obra con temática hawaiana muy ad hoc ahora para el verano. La idea es que se presentará el sábado a las 7 de la noche, un evento sobre todo para el gusto de los más pequeños, pero al cual invitamos a toda la familia a que pase un rato agradable. Será en el Teatro del Pueblo a las 7 de la noche. Y en próximos días también hacer mención de que hemos concretado hacer extensión del Festival Internacional de Guitarra de Morelia. El día jueves 22, por ahí a las 7 y media de la noche, en las instalaciones aquí de un costado, en el Templo de la Purísima, será la presentación de dos excelentes guitarristas que estamos por confirmar, ya les pasaremos el dato, pero también será un evento de mucha calidad para todos los ciudadanos que disfrutan de la buena música, en este caso de la guitarra. Entonces la invitación es a todos para que se integren, estamos preparando también ya los cursos de verano para los pequeños. En próximos días sacaremos la convocatoria para brindar un buen servicio, ya que rebasamos el cupo el año pasado y necesitamos replantear cómo haremos el manejo para que no suceda lo mismo. Ya está abierta la convocatoria para cortometrajes dentro del Festival de la Mona. Hicimos la publicación de una convocatoria que es parte ya de la Mona, la Muestra Orgánica de Nuevas Artes, que es una actividad anual que tendremos en cuestión de artes gráficas, en este caso cine. La convocatoria es para invitar a quienes quieran participar presentando uno de sus cortometrajes. Hay por ahí algunas bases en las cuales se incluye el formato en el que se tiene que entregar el video, el tipo de contenido, el tiempo máximo de duración, lo pueden checar en la página de Cultura y en la página del Ayuntamiento. Esto para irnos preparando para la Mona, que la tenemos pensada por ahí a mediados del mes de julio, ya estamos trabajando sobre de eso, habrá algunas actividades nuevas como es la Mona Ambulante, estaremos visitando algunos puntos de la ciudad con muestras de cortometrajes independientes y la Mona como tal aquí en las instalaciones de la Escuela de Arches y la Purísima. Entonces se vienen cosas muy interesantes para el disfrute de la ciudadanía, en este caso la Mona, para el gusto de aquellos quienes se interesan en el arte gráfico, estaremos invitando a algunos talleristas muy interesantes, la invitación en ese sentido a quienes tienen el gusto por prepararse en cine, en todos estos materiales, incluso en animación gráfica. Entonces lo concretaremos, sabemos que será un muy buen evento, superaremos, aunque fue excelente el año pasado, superaremos, o la idea es superar en calidad el evento de este año. La directora del Instituto Municipal de la Mujer nos comenta acerca de la conferencia magistral y motivacional No tires la toalla, que será impartida por José Guillermo Salas Tonela, quien es experto en artes marciales mixtas y es conductor de Fox Sports, además pertenece a la fundación No tires la toalla. Es un conferencista de talla internacional, es un deportista, campeón mundial, campeón internacional en varios continentes, lo que es en el área, bueno, lo que es su deporte de artes marciales mixtas, o Jiu Jitsu, como se le llama también. Él, pues es no solo conductor y analista de Fox Sports, sino aparte tiene un excelente currículum, tanto académico como laboral, trae una educación, una formación académica desde la Universidad de Harvard, Stanford, la Universidad de California, Wharton University, lo que es por parte de la Universidad de Pensilvania y demás. Ha sido agente de protección personal, empresarios, ejecutivos, lo que es el medio artístico, deportistas y entrenador del Estado Mayor Presidencial. No solo siendo eso, pues aparte, pues él imparte lo que son cursos, conferencias, tanto en México como en el extranjero, vicepresidente de la Federación Nacional de Jiu Jitsu, brasileño, y pues está certificado en diversas áreas de lo que es liderazgo y desarrollo humano. A raíz de, aparte, forma parte de una fundación que se llama No Tire la Toalla, por lo cual la conferencia que él viene el viernes a impartir, a la piedad, así se titula, No Tires la Toalla. Está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes, en la prevención de lo que es violencia entre jóvenes, lo que es bullying, adicciones, y pues darles un mensaje motivacional, un mensaje muy claro, muy fuerte, muy directo, pero que les llegue, de verdad, que creen ellos conciencia en sí mismos, si están siendo violentados, si están siendo lastimados o vulnerados de alguna forma, si tienen sueños, que no tienen la toalla, es el objetivo, o sea, que no se dejen vencer por nada. Es entrada libre, completamente gratis, va a ser en el auditorio de la UNIVA, el próximo viernes, 16, o sea, en unos días más, a las 11 de la mañana. Pedimos que sí lleguen unos 5 o 10 minutitos antes, por respeto, y para iniciar puntualmente. Hay una enorme satisfacción de saber que poco a poco nuestra tierra vuelve a la normalidad. Vamos a seguir trabajando para que las experiencias amargas no regresen. Que esta tierra caliente, con tanta capacidad productiva y con tanta gente trabajadora, se encamine hacia la ruta del progreso, destacó el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo. Al encabezar esta tarde, la inauguración de la ampliación a cuatro carriles de la calle Morelos Norte, en esta cabecera municipal, el mandatario estatal reiteró que nuevamente este esfuerzo ha sido gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, que en su conjunto permitieron concretar una obra que beneficia no solo a los pobladores de Buenavista, sino a toda la región de Tierra Caliente. Ante las carencias que más lastiman a las y los habitantes de este municipio, el titular del Ejecutivo Estatal adelantó que se iniciará el proyecto para la creación de una estancia del adulto mayor en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto. Se reforzará la infraestructura educativa en la región, y serán rehabilitados diversos tramos carreteros. Gracias al trabajo coordinado que realizan en Michoacán, que ha permitido fortalecer a las instituciones y cambiar la realidad del Estado, acompañado de la ubicación estratégica y la infraestructura de logística y comunicaciones, es que la entidad se encuentra en condiciones que garantizan la inversión para su desarrollo económico, señaló el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo. Al firmar el convenio para la ampliación de la nueva línea de producción de la empresa Kimberly Clark en Morelia, el mandatario estatal explicó que el Estado ofrece una realidad con ventajas para el éxito de las inversiones y así mejorar las condiciones de vida para las y los michoacanos. El presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark, Claudio X. González Laporte, precisó que a más tardar en noviembre la nueva etapa de la empresa entrará en operaciones en la capital michoacana, con la generación de por lo menos 400 nuevos empleos, por lo que reconoció el esfuerzo y trabajo encabezado por el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo para generar la certeza y el éxito del proyecto que ofrecerán ventajas económicas para la entidad. En Michoacán no vamos a descansar hasta dignificar la tarea de los elementos policiales, por lo que se trabaja arduamente por brindar las condiciones adecuadas para su desempeño, mismo que permita lograr el reconocimiento que merecen por parte de la ciudadanía, afirmó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo. La mañana de este martes, el mandatario estatal encabezó la ceremonia luctuosa en la que con el último pase de lista, honores a la bandera y guardia de honor, las autoridades y familiares rindieron homenaje a los elementos de la Policía Michoacán integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, que perdieron la vida el pasado lunes en cumplimiento de su deber. Ahí el titular del Ejecutivo Estatal comprometió su total apoyo para los deudos, al asegurar que se les otorgará el seguro de vida a sus parejas, becas para sus hijos, vivienda a quienes la necesitan, además de apoyo económico y atención permanente a los familiares. Lamentamos esta pérdida que es de todos. Hoy más que nunca los llamo a hacer un frente ante estos sucesos, que pongamos la mira en formar en Michoacán la mejor policía de México. Para brindar así seguridad a las y los michoacanos, apuntó Aureoles Conejo. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, reconoció también la labor de los ocho elementos, quienes portaron con honor su uniforme hasta el último momento, arriesgando lo más valioso que posee el ser humano, la vida. Gracias. 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 Gracias.